Hola chicos, quiero hablarles sobre como tengo bastantes personajes en mi gacha Cada vez que termino de grabar con un personaje los pongo en esta posición Para que sea más fácil para mi si los quiero volver a usar Estos son los personajes más importantes Y aquí vemos todos los personajes que son importantes y que uso más adelante Ven que tengo muchos default boys Los necesito porque no puedo tener tantos personajes Y vamos a ver que hago con los otros personajes Ok, estamos aquí en mi homepage Y tengo un folder principalmente para cosas importantes No, 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 no Lescargargargargargargargarg ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!